Música, pintura, escritura, cine, baile... ¿Qué representa para el ser humano el arte, la creación? ¿Qué satisfacción representa? El arte representa para el ser humano la posibilidad de ser humano. Es el arte el producto donde se plasma la humanidad de la persona, lo que le diferencia es el lenguaje lo que le diferencia de los animales, pero es en el arte estético-plástico donde se materializa tan claramente, tan visualmente esa diferencia. Nadie se imagina a un perro bailando con un tutú, a veces se hace, pero tocado siempre por un humano, que se puede imaginar eso. ¿Se ve? O sea, con lo que se va a llegar a decir. Hacemos un instinto básico. Para la mujer el destino de la creación normalmente, bueno, no ha sido creación, ha sido más bien interpretación, se le enseñaba piano, se le enseñaba música, se le enseñaba cosas, pero como un objeto de seducción, como un atributo más de su formación como femenina, de cara a la pareja. ¿Qué supone para ella la posibilidad de crear con libertad de ser sujeto de la creación? Bueno, supone la posibilidad de contar al mundo futuro lo que es la mujer. Para la mujer el arte y la libertad en la creación supone poder contar al futuro qué es una mujer, qué es una mujer del siglo XXI, porque el arte es el producto, efecto, decíamos, de la humanidad, de la mujer, también es un lenguaje, también es ella el arte, porque el arte siempre se produce en posición femenina, también un hombre tiene que ser ella para poder crear. En relación con la pregunta que hacíamos de qué supone el arte para la mujer, supone también la transformación de la realidad, porque cuando vemos pinturas del siglo XIII, del siglo XIV, nos muestran que el hombre del siglo XIV era un hombre igual que el del siglo XXI, con otras preocupaciones, pero el sujeto era el mismo, también con la mujer, también nos habla de su humanidad, de su lenguaje, de quién es ella. Porque a la mujer lo que le cuesta es hablar, para ella es más fácil exponerse ella que exponer sus productos, los productos de su trabajo, ya media el trabajo, ya hay un deseo, ya se muestra como humana, ya no es un fetiche, donde es ella misma la que se muestra, es un producto de su trabajo, y eso a la mujer le cuesta mucho, pero sin embargo es necesario para poder construir un mundo femenino. ¿Sería la historia de la humanidad la que es si no hubiera habido arte, si no hubiera habido creación, si no hubiera habido esas disciplinas? No habría humanidad, si es posible el poema, es posible la vida, es la poesía la que crea la vida, no al revés, todo está tocado por el deseo humano y la poesía es el ejemplo ejemplar de eso, de cómo cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra y construir una realidad absolutamente inexistente hasta ese momento. La poesía es también en femenino, también la música es en femenino, también hay que dejarse atrapar por la música, igualmente que con la poesía, y en el baile, por ejemplo, eso también se manifiesta muy claramente, es la música o es la poesía la que atrapa el cuerpo, los movimientos, las palabras son los movimientos, producen el movimiento, entonces si es posible el poema, es posible la vida, es por la poesía que somos humanos. Usted se cuenta de lo temprano que el hombre primitivo tuvo que expresarse, tuvo que pintar, de hecho el hombre primitivo existe por eso, por esa pintura, por esa expresión, si no, no existiría, es el arte el que ha hecho al hombre. Hay quien pensar... Lo que pasa es que la mujer, aunque haya tratado de ocultarse a lo largo de toda la historia de la humanidad, inevitablemente está en el arte, porque de alguna manera ha filtrado también su visión, su cosmovisión del mundo, la femenina, lo que pasa es que no ha tomado las riendas en esa exposición de ese arte, pero aunque ella se haya tratado de ocultar, se ha filtrado en el arte, sabemos de ella. Es el arte el que nos habla de ella, de nuestra parte femenina. Pero muchos hablan del arte en solitario, de la necesidad de la soledad del creador, sin embargo Menaza dice que no es un proceso en absoluto solitario, aunque uno a veces se coincida que esté solo. Ese cienciamiento de la mujer en la creación, ese hecho de que no aparezcan mujeres compositoras como tal, que públicamente no existe esa inscripción social, ¿qué supone? Que no se las elige, porque el arte es un producto social, es la manifestación de una acción social, de un movimiento social, de un proceso social, digamos el efecto, el producto último, ahí ¡paf! se muestra ese proceso, ese movimiento social. Entonces, la mujer estuvo, pero no se la eligió para mostrarlo, no se la eligió para representarlo, pero siempre es el culmen, es la punta del iceberg de ese movimiento, el producto artístico, que supone, supone un cierto engaño, un pequeño engaño, a la humanidad, o una especie de ocultamiento, podríamos decir mejor. El que la mujer no haya sido representante habitual de esos movimientos sociales ha sido, a mi modo de ver, un ocultamiento, también una sobreprotección a esa feminidad que aparece, que desaparece, que unas veces está presente, que otras veces no está presente, que uno tiene miedo de que desaparezca, de perder, bueno, pues también una sobreprotección de esa feminidad de Senado ha llevado a un ocultamiento inevitable de lo femenino. Llegados a este punto, podríamos decir, para Virginia Valdominos, el arte, el psicoanalista, pintora, el arte ha supuesto un ocultamiento de lo femenino. El arte ha supuesto la develación, porque lo femenino siempre está, si no está en el arte, está en otro lugar, hasta en un síntoma puede estar. Cuando no se le deja expresar, por decirlo de alguna manera, o cuando se lo deja expresar con absoluta libertad, sin ninguna canalización, el arte se convierte en otra cosa, ya no es arte, puede ser hasta un síntoma, decimos. Entonces, claro, tiene que haber una sublimación de la energía sexual para que haya un producto de ese arte, tiene que haber una actividad, es en el tiempo de la actividad que el arte se materializa. Entonces, para Virginia Valdominos, el arte, ¿qué ha supuesto? La materialización de un montón de energía, ¿no? Se pone ahí, se pone en la actividad y se manifiesta en lo material. De otro modo, no sabemos lo que es, porque si no hay materialización del arte, puede ser cualquier otra cosa, hasta una enfermedad, no sabemos lo que es. ¿Se puede ser culto sin acceso al arte, a la creación, a estas distintas disciplinas? ¿Se puede llegar a ser culto? Lo que pasa es que el arte está en muchos lugares, el arte no está donde, habitualmente, donde nos dicen que hay arte, el arte, el arte está en, digamos, el arte es una cosa que cualquiera puede explotar o desarrollar o trabajar, podríamos decirlo, porque es un trabajo, no es una cuestión mágica que a uno le lleguen las musas de la inspiración, no, es un trabajo, es una repetición, hay un automatismo también en el arte, hay una técnica, hay un, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que trabajarlo. Entonces, el psicoanálisis en ese sentido ayuda, porque es la puerta que a uno, que se abre para que uno pueda trabajar un campo artístico determinado, una determinada área, pero después hay un trabajo que realizar en ese área, ya sea pintura, ya sea música, ya sea baile, ya sea poesía. Y en relación con el aislamiento social del artista, bien es cierto que cuando uno escribe necesita un tiempo para la escritura, ¿no? Pero justo en ese momento es cuando menos aislado está el escritor, es cuando tiene la voz de todos los poetas, de todos los escritores, ¿no? Es la voz de esos, de la escritura quien lleva la escritura. El escritor es un mero ejecutor, es una mano que escribe, pero quien escribe es la escritura, es la historia de la escritura, es el agente. Entonces, no está solo, todo lo contrario, es la manifestación de una voz histórica. Y para concluir, al respecto de las inhibiciones que acontecen, ¿qué puede aportar el psicoanálisis? ¿Cómo le puede abrir las puertas a la creación? Bueno, gran parte de las inhibiciones se producen por no tolerar la ansiedad que es necesaria para la creación. Una pequeña ansiedad, un pequeño hormigueo, un pequeño malestar que es necesario para que uno se anime a escribir o a pintar o a bailar. Entonces, la mayoría de las inhibiciones se producen porque la persona o el sujeto no puede tolerar ese malestar antes de tolerarlo, lo impide, ni siquiera se lo permite o inmediatamente que lo siente lo paraliza con ansiedad para olvidarse de esa pequeña incertidumbre que se genera o con una representación, una obsesión. Entonces, ahí se va gran cantidad de energía de la que disponemos, de nuestra energía sexual para la vida. En muchas ocasiones se detiene en eso, en ese punto para impedir sentir esa incertidumbre, esa pequeña ansiedad. el psicoanálisis que permite que la persona empiece a tolerar esas sensaciones que son necesarias para que se produzca el proceso creativo. Entonces, inmediatamente se abre el camino a la creación porque esa energía que estaba puesta en esa inhibición ahora está liberada y se puede poner en la actividad, se puede poner en el trabajo del arte. ¡Gracias!